Doña bienvenida y gracias a las autoridades provinciales y locales que están aquí con nosotros esta tarde. Yo quiero aquí también, en esta apertura de las jornadas, las 11 jornadas del patrimonio de la sierra, y dar gracias también a la empresa, a los dueños de este local, que gracias a ellos se ha podido montar este espectáculo aquí, que sería imposible si no hubiera sido por ellos. De todo corazón, en nombre del pueblo de Tinasola, que ahora te represento, muchas gracias. Gracias a las instituciones, como a la Diputación Provincial, como a Cultura, que están prestando su colaboración, su ayuda, su esfuerzo. Gracias a muchos particulares y gracias también a muchas personas que, directo o indirectamente, también están colaborando con nosotros. Gracias a la Federación de Asociaciones Culturales. Gracias. Yo voy a dar el orden de la palabra de don Félix Sánchez, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Culturales. Señoras y señores, Serrano, Maroche. Este año, de nuevo, las jornadas vuelven a un sitio muy cercano a Portugal y a Extremadura, como bien ha dicho el señor alcalde. Y seguimos con esa dinámica de no ponerle a la cultura barrera. Ya empezamos en las jornadas de Rosada de la Frontera, continuamos con Cumbres Mayores, luego fuimos a Santa Olalla del Cala, y nosotros tenemos una idea de que hay un marco histórico, un marco histórico que no depende de las barreras, de los límites políticos-administrativos que les quieran poner. Es un marco homogéneo, una comarca en definitiva histórica. De la misma forma, sentimos una gran satisfacción por celebrar la jornada en Encinasola, como también se ha referido al alcalde tantas veces olvidada. Este pueblo, estoy seguro de que le va a demostrar al resto de la provincia y a los visitantes de otras provincias, primero, que no está tan lejos, y segundo, que es capaz de organizar un evento de estas características. Por otra parte, estas jornadas son las jornadas de la unidad, puesto que quedaba una población que no había intervenido, que no había llegado a nosotros todavía, como es Alacena, y Alacena, sus asociaciones culturales, pues han decidido trabajar con nosotros. Pero también son las primeras jornadas que organiza la Federación de Asociaciones. Y además de organizar jornadas, esta organización, a la cual represento, pero que son muchas personas, se ha dotado de un marco jurídico, de un cuerpo, y quisiera, aunque sea brevemente, decir tres de los objetivos de este marco jurídico estatuto que nos hemos dado. En primer lugar, sería contribuir a la defensa del patrimonio, no solo artístico, sino medioambiental, geográfico, de toda la interés. También me gustaría resaltar el diseño que debemos de hacer de una política cultural para esta comarca. Y en tercer lugar, y punto quizás sea el más importante, es denunciar las agresiones al patrimonio, los malos usos y cualquier otra infracción. Y para ello, a veces, tendremos que utilizar las calles, otras veces tendremos que utilizar los despachos, o quizás tengamos que utilizar los juzgados. Pero nosotros somos asociaciones culturales, asociaciones de defensa del patrimonio, y tenemos que defender ese patrimonio para que no sea, como ocurre en otros sitios, vilipendiado y tengamos pueblos en los que parecen más cuartos de baño las calles que otra cosa. También quisiera resaltar el papel educado por la organización de la jornada, en concreto por los distintos organizadores. Nunca se le podrá pagar lo suficiente a estas personas que de distintos pueblos de la sierra, de ciudades como Puebla, como Sevilla, acuden a cada reunión de la jornada. Y este año todavía es mayor el mérito, puesto que ha sido un año lluvioso, y venida hasta Encinasola una y otra noche, pues la verdad que ha sido algo arduo y que tiene que ser valorado. También quisiera destacar el papel juzgado por la Asociación Cultural Tierra de Nadie, una asociación que se ha sobrepuesto a problemas pasados y que nos ha dado una soberana lección de cómo se organizan unas jornadas, siempre con la ayuda de la Federación de Asociaciones y con la cobertura del Ayuntamiento de Encinasola y demás instituciones y empresas que nos ayudan. Solo espero, para terminar, que la asistencia a estas jornadas por parte del pueblo de Encinasola, los pueblos vecinos de aquí de la sierra y personas de fuera, colmen todos los esfuerzos que hemos realizado y todo el trabajo hecho para que estas jornadas salgan bien. Agradecer a las autoridades de su presencia y desearos una feliz estancia en la sierra y en concreto en Encinasola. Muchas gracias. Gracias por la presentación, pero ahora también yo quiero incrementar un poco más, aumentar un poco más, porque tenemos ya la presencia de la Escuela de Barranco que acaba de llegar para nosotros en la llave y yo los saludo en nombre de todos los presentes. También me saldría que dar algunas cosas de muchas personas particulares que han contribuido, que están contribuyendo, que están esforzando por que esto sea un éxito. Ha sido, fue una ilusión, esta ilusión se construyó en realidad. Es difícil, pero lo hemos conseguido. Yo estoy seguro que estos cuatro días van a ser fundamentales para Encinasola. Encinasola va a sonar, está sonando, y yo creo que va a sonar más todavía más. Por lo tanto, ahora le voy a dar la palabra a los vicepresidentes de la Asociación Tierra de la 10, a Fermín Adame, que él también tiene sus palabras. Excelentísimas señoras, excelentísimos señores, amigos todos, quisiera en primer lugar representar las palabras de nuestro alcalde y mostraros nuestro agradecimiento por su presencia aquí en Encinasola. Agradecimiento es lo que quiero ser reiterativo, por dos razones, por venir a esta Encinasola y por estar en Encinasola. Posiblemente, cuando hayan tomado cualquiera de las tres desviaciones que desde la carretera nacional 435 indican en Encinasola, ustedes hayan tenido la sensación de entrar en un mundo distinto, casi en un tercer mundo, en lo que a calidad viaria se refiere. E incluso es posible que hayan pensado que venían donde termina Andalucía. Tengo la certeza que una vez superado los avatares del diario y después de estar entre nosotros los marochos, su opinión se va a tornar, si no se ha tornado ya por otra bien distinta. Están ustedes donde empieza Andalucía, porque queremos que ese sea nuestro esloro, el primer pueblo, al menos geográficamente, de nuestra comunidad autónoma. Señores, este es un pueblo orgulloso, orgulloso de ser andaluz y de pertenecer a Andalucía, orgulloso de su patrimonio artístico, de sus fiestas, de sus costumbres, de su folclore, de su forma de hablar, de su pasado, de esas labores artesanas, muchas de ellas desaparecidas como los telares, que le dieron renombre y fama en su entorno. Un pueblo del que su principal activo son sus gentes, hoy por desgracia para él, repartidas por todo lo ancho de nuestra querida España, dejando constancia de su trabajo y su buen hacer. Gente que en otros tiempos fueron capaces de hacer de esta unión de tierra un lugar donde vivir y gente que aún hoy quedan aferradas a este rincón, luchando por sobrevivir y esperando esa oportunidad que nos saque del atraso del que hemos quedado sumidos. No imagináis con cuánta ilusión se han preparado esta jornada, porque sabemos que se nos brinda la oportunidad de mostrar lo que somos y lo que se puede esperar de nosotros. Cuando habéis contemplado el paisaje que nos rodea, la belleza de nuestros campos y esa arquitectura todavía poco deteriorada por modernismo de nuestras calles, cuando visitéis las exposiciones que tenemos preparadas y veáis esa parte de nuestro patrimonio que os podemos mostrar, comprenderéis que tenía razón al decir que Encinasola es un pueblo orgulloso. Pero insisto en que de todo nuestro patrimonio lo principal son su gente, esa gente que está aquí, hábida de realizarse y desarrollarse en su propio pueblo. Y lo paradójico es que Encinasola es un pueblo ahorrador. Aquí el pasivo de las entidades bancarias supera ampliamente a la inversión. Luego, nuestro dinero se va a otras partes a crear riqueza. Encinasola tiene materia prima. Nuestra cabaña de obetas, cabras, vacas y sobre todo del cerdo ibérico, del auténtico, del criado en nuestras dehesas, se va a otras zonas de Andalucía, Extremadura, Salamanca, etcétera, para su sacrificio y aprovechamiento. Entonces, ¿qué nos falta? Quizás quien nos dé el apoyo que nos devuelva la confianza. Nos facilite esos medios, sobre todo en comunicaciones que tantas desventajas nos imponen respecto a otros pueblos limítrofes. Es cuanto esperamos de quienes nos gobiernan para ostentar con orgullo ese esloga al que antes me refería, Encinasola, primer pueblo de Andalucía. Por unos días, nuestro pueblo va a ser el escaparate en el que se expone el amplio patrimonio cultural de nuestra comarca y en esta ocasión no solo de nuestra comarca, sino que contamos con la participación del vecino pueblo portugués de Barrancos y de nuestros hermanos de Álvaro Humana, que serán recogidas en las diferentes ponencias, comunicaciones, exposiciones, lo que demuestra el interés de los investigadores y investigadores que tan solícitamente cada año acuden a la celebración de esta jornada de patrimonio de la Sierra de Huelva, a los cuales les manifestamos nuestros agradecimientos. De igual manera, a cuantos particulares entidades y organismos han colaborado en la realización de estos actos, empezando con nuestro ayuntamiento y en la persona de nuestro alcalde, don Antonio Terron, que en todo momento se ha buscado en el buen fin de los mismos, la Diputación Provincial, los propietarios de este local y un etcétera que sería muy largo de enumerar y el que siempre cabe la posibilidad de dejar a alguien fuera. A todos, gracias por su colaboración, por sus aportaciones y por su entrega. Me vais a permitir que de forma muy especial haga testimonio de nuestra gratitud al auténtico artífice de estos encuentros, la Federación de Asociaciones de la Sierra, por la designación de nuestro pueblo como sede y por el apoyo recibido en todo momento de los miembros del resto de las asociaciones en su afán de integrar y defender el patrimonio y la cultura de esta comarca onubense. Y ya de forma más particular a la Asociación Cultural Tierra de Nada, organizadora directa de estos actos y dentro de ella a su presidente, don Francisco Álvarez Santos, por cuya delegación me corresponde el honor de hacer esta presentación y con él a cuantas personas han colaborado en la coordinación y organización de los distintos actos, exposiciones, comidas, etc. Esperamos también, después de estos días, dejar constancia de nuestra capacidad de hacer como asociación cultural que va más allá de la realización de nuestro periódico El Pistón y que somos capaces de aportar a nuestro pueblo esas iniciativas que tanto necesitan con la convicción de que actuamos siempre en pro de Encinasola, no al margen de la política porque estaremos a favor o en contra de quien defienda o perjudique los intereses de nuestro pueblo, pero sí sin color político. En nuestra asociación caben todos los que amen y defiendan a Encinasola. Bienvenidos todos y una feliz estancia entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, le doy la palabra a nuestro delegado de agricultura, Jesús Fernández Curado. Y yo quiero que que ya estuve un día aquí en Encinasola me ayude para que podamos, como ya lo he dicho anteriormente, dándole la gracia a esta familia, a don Jesús o a Jesús. Hola, gentrísima autoridad de Presidente de la Federación y Vicepresidente de la Tierra de Nadie. Yo recojo la petición del alcalde y la recojo aquí públicamente como el bien sabe que la recogí en las reuniones que hemos tenido en la delegación y en aquella visita que como el bien ha recordado hice hace cerca ya de un año a este pueblo. Quizás, me mentiría a lo mejor, pero quizás, quizás el primer pueblo que visité como delegado de agricultura. Y para mí es una satisfacción esta tarde aquí con ustedes por la vinculación que de una manera quizás indirecta tengo con este pueblo por amistades de gente de este pueblo que han colaborado conmigo cuando ejercía como arqueólogo la dictación provincial en las instalaciones que llevábamos a cabo en estaciones del campo como por gente que hoy he tenido la satisfacción de volver a ver con el que yo tuve la oportunidad de trabajar con él cuando él era consejero del Museo de Puebla. Y para mí eso es una satisfacción. Pero no es también el hecho de encontrarme de nuevo por segundo año participando en la inauguración de las jornadas de Patrimonio de la Sierre. Y tiene uno una sensación extraña porque claro ahora me encuentro como el año pasado participando en ellas como delegado de Cultura. Sin embargo yo tengo un recuerdo más extrañable quizás menos frío que el del cargo público en aquellas primeras jornadas de Patrimonio de la Sierre que se celebraron en el monasterio de la Sierre en aquel antiguo ayuntamiento con unos bancos que más parecían viejos pupitres. Y también de haber vuelto a participar como ponente en las quintas jornadas de nuevo en el monasterio. Y esa es la sensación que tengo. Yo la verdad no les sabría decir si ahora mismo estoy aquí dirigiéndome a quienes me escucháis como ponente igual que en aquellas ocasiones hablando de arqueología o me estoy dirigiendo a ustedes como delegado de la administración pública delegado del gobierno mandado. La verdad es una situación un tanto extraña un tanto diferente a la que puedo sentir en otras ocasiones en que por mi cargo tengo que participar en actos de estas circunstancias. Sinceramente yo estoy de acuerdo con el alcalde de este pueblo con el alcalde de Encinasola cuando en su texto en el programa dice que Encinasola también es la Sierra de Puebla. Y eso es verdad. Es la Sierra de Puebla pero por desgracia está y permítanme ustedes que haga el juego fácil de palabra está sola está abandonada está al final del mundo y es cierto que cuesta trabajo llegar aquí. Pero para los que estamos interesados por la defensa del patrimonio histórico-artístico ese es un trabajo que se asume con agrado que no cuesta que no lleva a sudar a trabajar a pelear y nos puede producir un cansancio físico pero nunca un cansancio ni por supuesto un cansancio así. Estamos dispuestos a trabajar por él estamos dispuestos a trabajar por el patrimonio y estamos dispuestos al menos yo lo estoy a seguir trabajando porque Encinasola deje de estar abandonada que se convierta como bien ha dicho el vicepresidente de Sierra de Nadia en el primer pueblo de Andalucía pero yo iría a más no solo desde el punto de vista geográfico sino que al menos puede equipararse a los demás. Y eso creo que tenemos que conseguirlo no solo con Encinasola sino con toda la sierra de Huelva y que dejemos al margen y afortunadamente en este año esos pequeños problemas existentes parece que están solucionando dejemos al margen los piques las diferencias entre los pueblos de la sierra. Afortunadamente como digo este año y como bien decía el presidente de la Federación de Asociaciones de la Sierra ya se puede contar con ganas de ella. Ha costado once once por nada pero bueno por fin en la audécima estamos todos los que queremos estar y estamos todos los que queremos que la Sierra de Huelva vaya hacia adelante y eso es lo que tenemos que conseguir tanto desde las administraciones públicas como desde las instituciones privadas y por supuesto con el empuje con la exigencia y con el apoyo de ustedes que son los ciudadanos que al fin y al cabo son los que nos ponen en los lugares que estamos. Sin el apoyo de ustedes sin la reivindicación permanente de ustedes difícilmente vamos a lograr nada. Por eso yo aquí reitero de nuevo me encuentro muy a gusto en Encinasolras me cuesta trabajo venir porque son muchos kilómetros pero no me cuesta ningún trabajo estar aquí con ustedes y seguir defendiendo el patrimonio en Encinasolras el patrimonio de la Sierra de Huelva y acabar con esas diferencias entre pueblos. Tenemos que hacerlo juntos tenemos que defender la sierra y lo haremos si queremos hacerlo entre todos si no seguiremos estando no solo en Encinasolras a abandonar sino toda la provincia de Huelva. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes señor alcalde autoridades asociaciones con la ciudad de la Sierra amigas y amigos. Comenzando por donde han terminado tanto el delegado de Cultura como esta que se ha hablado en las cárcel efectivamente la IPA distanciar y que vuelva a Encinasolras en Encinasolras vuelva y yo puedo decir que por razones de mi trabajo anteriores que actuales he venido varias veces a Encinasolras cada vez se viene en menos tiempo y cada vez se viene con más facilidad yo creo que el nombre es precioso lo de Encinasolras pero me parece que pronto va a ser casi una paradoja porque Encinasolras no va a estar para nada sola cuando comiencen a mejorarse los accesos a las 435 que ya están muy avanzados los estudios se terminen las obras con Portugal con Barranco y la obra de la carretera de la contienda con Garoche Encinasolras será la Encina bien comunicada la Encina bien acompañada siempre Encinasolras porque el nombre es precioso pero desde luego dejará de estar sola si es que alguna vez lo ha estado a mi parece que también en eso del aislamiento secular de la sierra hay como una especie de consuelo de frase bonita que todos decimos sabiendo todos que en el fondo nunca es del todo verdad mirad de los actos culturales que se celebran en la provincia de Huelva de las muchas jornadas culturales que se vienen celebrando a lo largo de toda la geografía y que la reputación de una manera o de otra está presente yo diré que los hay de todas clases los hay pues muy modestos muy pequeños más pequeñas jornadas culturales en un pueblo cualquiera hay jornadas y actos culturales de muchos reloj de Colón con mucha cobertura en los medios de información que salen de toda España y se celebran en la capital se celebran en algún pueblo importante y hay otras actividades culturales que de verdad de verdad dejan huella y las jornadas del patrimonio de la sierra es esta última clase de las que dejan huella de las profundas de las de verdad por una razón evidente porque no están nunca organizadas desde arriba no se organizan pues por no sé por un concejal de cultura que en un momento dado tiene una iluminación o por un alcalde que tiene en un momento determinado un empuje sino que han surgido de la propia necesidad de mucha gente del pueblo que se asociaron en las asociaciones culturales unas más importantes en cuanto a su número otras más modestas porque están ancladas están situadas en pueblos más pequeños que todas han hecho una fuerza importante por relacionarse entre sí hasta constituir esta federación que en definitiva se siente cada uno de su pueblo pero al mismo tiempo perteneciente a una comarca con muchos rasgos comunes que es la sierra y entre todas han ido organizando y estamos ya en la undécima en la décimo primera jornada del patrimonio de la sierra me parece que ese es un esfuerzo digno de la panza un esfuerzo que hay que atribuir fundamentalmente a estas asociaciones culturales que luego van consiguiendo el apoyo de un ayuntamiento en cada ocasión y de naturalmente la Consejería de Cultura de la Ciudad de Andalucía la Diputación y de las instituciones y a veces entidades bancarias que participamos en ellas una porque les parece bien como es el monte o será otra porque la sentimos como una obligación para la Diputación participar e integrarse en esta jornada del patrimonio de la sierra es una verdadera obligación por eso estamos presentes desde la primera y queremos continuar así hasta el final la Diputación se siente como sabéis ayuntamiento de los ayuntamientos y tiene que acudir naturalmente en apoyo de esos ayuntamientos en cuya sede en cuyo municipio recae cada año la organización de las jornadas estas jornadas además ya se ha dicho aquí no voy a insistir en ello tienen una característica también peculiar son una jornada ciertamente fronteriza fronteriza con Portugal el país hermano cada vez más cerca que formamos parte ahora mismo también conjuntamente de la Unión Europea y con la comunidad autónoma extremeña nuestros hermanos extremeños que eso sí que están absolutamente sin fronteras de ninguna clase ahí al lado estas jornadas además han ido año tras año superando lo que es un poco el estudio siempre interesante siempre importante siempre fundamental de las raíces históricas de las vías culturas de las costumbres ancestrales que no hay que perder y se abren también un poco cada vez más hacia horizontes de futuro porque los vecinos y ciudadanos de estos pueblos de la sierra también los de Cinasola tienen que estar reivindicando permanentemente su pasado efectivamente procurando conservar sus tradiciones procurando conservar la tipología arquitectónica de su pueblo pero con la mirada puesta en el futuro porque efectivamente hay que hacer de estas tierras nuestras también de Cinasola una tierra productiva una tierra útil y provechosa para todos donde nunca más se tenga que tomar el largo camino de la migración del cual nos han hecho muchos habos porque están repartidos por todas las erofías de España y hasta de la extranjera así que por parte de la Diputación Provincial darle un saludo muy cordial a todos los vecinos de Cinasola al ayuntamiento a las asociaciones culturales y decirles que este año y los que han antecedido y los que seguirán la Diputación estará al lado de las jornadas del patrimonio de la sierra así que mucho ánimo y que sea una jornada justicia de la parte ha enumerado alcalde de Santolayo alcalde de Abubo alcalde de Valor pues ya lo mencioné alcalde de Cumbre de San Bartolomé y por último ha entrado el alcalde de Fresenal Gracias muchas gracias yo presento ahora a la excepción de señora gobernadora civil Rosa Mar y que ella nos diga que diga a este pueblo a este pueblo de Cinasola que está esperando que tú digas que tú no es diga que nos digas algo nuevo que la gente se muera un poco y no es la que te está esperando Rosa Mar Buenas tardes Capi autoridades Miguel y Amuro hombre algo nuevo no voy a decir en este momento yo solo una palabra pues lógicamente pues para felicitar a los organizadores de esta jornada y a las instituciones y entidades que colaboran en su desarrollo y sobre todo por felicitar en este caso a la pueblo de Cinasola representada en su alcalde que soy los anfitriones de la jornada yo creo también que aunque ya no lo hayan dicho antes pero creo que hay que agradecer además de felicitar agradecer a todas las personas que desde el año 86 están haciendo posible que se celebre año tras año esta jornada que han llegado a ser uno de los acontecimientos culturales más importantes en la provincia de la ciudad con ella se ha propiciado a través de los trabajos de expertos y estudiosos de los distintos temas la profundización y el conocimiento de la de nuestro patrimonio en un sentido amplio de la riqueza la cultura la arquitectura este año para celebrarse en el Chinasola como estoy segura que tendrán el mismo éxito que viene siendo habitual procederán para que este pueblo se conozca se conozcan todas vuestras cosas se conozcan desde fuera y también para que vosotros nos fueseis en ese conocimiento y desde ese conocimiento pues aprendáis yo digo sin ánimo de ofender lo que nos pasa a todos las cosas que tenemos más cerca que muchas veces son las que menos conocemos y además de profundizar en ese conocimiento eso sirve para aprender a amarla a respetarla y a cuidarla a todo lo que tenemos alrededor y al mismo tiempo pues difundir ese conocimiento hacia afuera y que todos pues conozcan la belleza de este pueblo y de su entorno os deseo muchísima suerte y a todos y a todos los que tendré con muchísimo éxito que la inaugurada de la primera jornada de patrimonio de la Sierra Hora gracias